Suárez levanta balón para el cabezazo, doble cabezazo, es gol, sí señores, al marco, gol, 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 al sustado, al exhurtado, entregando para César Caicedo, gol, 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 No, 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 que vivieron, no hay nada que hacer El balón junto a la red Y aquí en el Metropolitano de Techo, Bogotá se va arriba Tiene uno por cero frente a Valledupar, comenta Carlos Zapata En Winesports más Y justo cuando estábamos aplaudiendo las labores defensivas del conjunto del Valledupar Cometen tremendo error, nadie perdió o se perdió la referencia, ¿no? Donde estaba el lateral por zona izquierda, no marcando a Cristian Díaz absolutamente Solo habilitado, nada que discutir, eso sí, a un toque de golpe de cabeza Y en otro toque César Caicedo convierte una muy buena jugada de Bogotá en gol El quinto justamente de la temporada, la celebración particular y arriba El partido, Jabur, a ver el balón que estaba movilizando así en el borde del área Peligroso, ojo aquí está el empate, pierna al marco, sí, pelota Gol, 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 gol Gol, 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 gol Colitano de techo, se empate el partido Bogotá tiene 1, Valledupar 1, comenta Carlos Zapata y Guinness por más Donde el fútbol es más Bueno, pasaron apenas 35 segundos El estreno soñado de los dos Porque los dos Conectadísimos con el partido que venían Desde el banco, el de El cambio de orientación, el del centro Es el número 8, Carlos Soñate Recibe la pelota, Andrés Padilla Asiste y después muy inteligente El 9, Harlin Ramírez Sabía que el ángulo de tiro para buscar El remate era complicado Y por supuesto se arriesgó a ceder Nuevamente la pelota Por la derecha Oñate, oñate Dos por la izquierda, el cabezazo al marco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Janfvenko, Peña, gol 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 de Valledupar, 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 Valledupar Gol de Gianfranco Peña, camiseta 19, no, 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 Silva No hay nada que hacer, el balón junto a la Rey en el Metropolitano de Techo Valledupar gana 2 por 1 frente a Bogotá Los goles llegaron del banco Carlos Zapata en WinSportsman Y las asistencias también Rami porque repite justamente en la asistencia Carlos Soñate el que cambia de orientación, el que busca el segundo palo Un centro impecable y por supuesto el cabezazo también Para resolver en el primer palo de José Silva Y Gianfranco Peña entonces cambia la historia a favor de Valledupar Que comenzó perdiendo frente a Bogotá y ahora está ganando 2 por 1, minuto 72 No te pierdas los partidos de tu equipo favorito Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinSportsMás